Buenas tardes, como lo dijo aquí el doctor, ahora actualmente trabajo en la dirección del hospital de psiquiatría, llevo ya 15 años en la Caja Nacional de Salud en el hospital de psiquiatría y casi todo ese tiempo he visto pacientes en urgencias psiquiátricas, que también las van a ver todos los médicos entre el 5 y 20% en toda su actividad asistencial en hospitales no psiquiátricos, sino en hospitales de tercer nivel, en sus centros de salud. Entonces ya se ha visto que entre 5 y 20% existen estas urgencias. ¿Y cómo la podemos definir a la urgencia psiquiátrica? La urgencia psiquiátrica la definimos como una situación o estado clínico que supone un compromiso psíquico, en el que el paciente va a tener un sufrimiento que él mismo no puede controlar, un cambio conductual también incontrolable para sí mismo y ante todo este descontrol tiene el riesgo de autoagredirse o también de agredir a otras personas. Muchas veces está precedido esto de crisis ya anteriores, que no han podido resolver dentro de la familia o a veces en forma asistencial primaria y más bien ha ido empeorando, o muchas veces aparece bruscamente también de un día para el otro, dependiendo del acontecimiento que se le presente el psicoestresante. Como ya les dije, constituye del 5 al 20% de las atenciones en cualquier centro de salud, pero creo que últimamente ha ido aumentando, les voy a mostrar un caso en La Paz. Ahora, ¿qué demanda esta urgencia? Generalmente este tipo de pacientes en un 80% lo trae alguien, pueden ser un familiar, un vecino, amigo, gente del trabajo, en muy pocas ocasiones viene el mismo paciente pidiendo ayuda y nuestra asistencia tiene que ser inmediata, no tenemos que pensar mucho. Tiene que ser puntual, intensiva, de duración suficiente para que podamos resolver en el momento. Y como bien dice aquí, como médicos que somos la mayoría, este tipo de pacientes no viene en días especiales, de lunes a viernes, generalmente viene en la noche, viene feriados, son nuestros visitantes de cualquier hora. Entonces, para esto generalmente en cualquiera de nuestros centros podemos preparar un ambiente para recibir este tipo de pacientes, donde no haya objetos cortopunzantes, haya material que nos puedan lanzar o se pueda autoagredir. A veces incluso vemos que existan dos puertas de salida, porque tenemos bastantes ya experiencias, en la que una vez me trajeron un paciente esquizofrénico, como cuatro policías agarrándolo fuerte, yo ya estaba dentro del consultorio esperando, me lo meten y cierran la puerta, ¿no es cierto? Y yo ya no podía salir, no podía levantarme, entonces comencé a calmarlo verbalmente. Entonces, la gente, digamos, que nos lo trae no sabe, ellos se deshacen del paciente que está agresivo y no les interesa, digamos, que sucederá con el profesional. Y tampoco me dieron tiempo, porque me dijeron que era un paciente que estaba agresivo, ya formamos un equipo asistencial, en el que el médico tiene que estar siempre a la cabeza, colaborado por cuatro asistentes que le ayuden a reducir sobre todo los miembros, ¿no? Como dijimos, nos solicitan generalmente, estos los pacientes, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, muchas veces los colegas médicos que nos los derivan y la policía. ¿Cómo procedemos? Inmediatamente realizamos una evaluación, hacemos la entrevista, nos presentamos al paciente, facilitamos su relato. Bueno, muchas veces he visto cometer el error a algunas personas y también lo cometí al principio, de que tenemos la ansiedad del médico, ¿no es cierto?, y queremos resolver tan rápido que nosotros nomás hablamos, no le dejamos hablar al paciente, entonces, ¿qué producimos? Que el paciente se enoje más y se irrite. Tratar de obtener la mayor información posible del paciente y también de la gente que lo acompaña, de los familiares, sobre todo, buscar un familiar que esté más calmado, ¿no?, el más calmado de los familiares, porque si metemos a alguna persona al consultorio que también esté así de agitada, no es bueno para nuestro trabajo. Tratamos de recabar parte de la historia de la enfermedad actual, de la historia personal, antecedentes médicos, familiares, sociales, ¿no?, patológicos. E inmediatamente realizamos un examen mental del paciente, evaluamos su nivel de conciencia, su apariencia, su comportamiento, que nos es muy importante. Muchas veces preguntamos al familiar, ¿y desde cuándo está así? Ah, recién desde ayer, ¿no?, y lo vemos desaseado de más o menos una semana, ¿no?, hasta maloliente, ya nos damos cuenta nosotros que ya es de más tiempo que esté el paciente en este estado. Evaluamos su atención, concentración, el estado de ánimo, la afectividad, contenido, estructura del pensamiento y del lenguaje, y si existen en el paciente alteraciones del ascenso o percepción. Y más que todo, tenemos que ver al paciente por qué nos lo están trayendo, y generalmente nos lo traen porque se encuentra con una agitación psicomotriz. Puede ser también en estado estuporoso o muchas veces porque ya ha habido un intento de suicidio, ¿no? Entonces, les voy a describir más o menos el manejo de estas tres situaciones, que son las que generalmente las vemos. La tensión psicomotora, vamos a ver en el paciente, hiperactividad motora. Está impulsivo, hay descontrol de toda su accionar, él no puede controlar, decimos siéntese, cálmese, a veces le ofrecemos hasta un vaso de agua, algo de plástico, para que no nos lo lance y nos dañe. Después varía en intensidad y duración, dependiendo de nuestra intervención verbal. Va de acuerdo a la psicopatología que le produce, que también vamos a ver en un momento. La actitud de este paciente va a provocar reacción, sobre todo en la gente de alrededor, de los familiares, de la gente que lo trae, produciendo tensión, sufrimiento, enojo, impotencia, miedo. Entonces, ¿qué hacen los familiares cuando nos lo traen o la gente que lo trae? Está más enojado y más irritable que el paciente, ¿no? Aparentemente ellos creen que solamente con vernos el paciente se va a quedar quieto y no es así. Nos empieza a gritar también el familiar, pero ya pues, conténgalo, yo pensé que aquí iban a hacer algo, ¿no? Y a veces está mucho más enojado el familiar. A veces existe el riesgo de agredir a las personas de alrededor, incluso al personal, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De que haya algo que el paciente lo pueda utilizar incluso como para intento de suicidio. Tenemos la agitación reactiva o psicógena, que es una de las más frecuentes, que es una respuesta a psicoestresantes cotidianos, que a veces nosotros los llamamos así, pero que el paciente no puede adaptar sin resolverlos de inmediato. Son psicoestresantes vividos, a veces imaginarios, ¿no? Tendemos a imaginarnos más de lo suficiente y rememorar, ¿no? Y lo que ha pasado hace tal tiempo y lo que ha sucedido, ¿no? Y empezamos a sentir las reacciones. A veces no tiene alteraciones de conciencia o puede ser muy leve. Pero sí empezamos a notar en el paciente marcados síntomas de ansiedad. Los más conocidos, la intranquilidad del paciente, se hemos dicho, está inquieto. Hay una preocupación excesiva, no sabe por qué, pero sabe que algo le puede suceder. A veces es de comienzo brusco, sentimientos de terror, miedo, se siente intolerable incluso a sí mismo, temor a morir o perder la razón, ¿no? Llegando casi así al pánico. Y las manifestaciones físicas que generalmente las tomamos en cuenta más como médicas y las derivamos a veces a los centros, digamos, primarios o de urgencias médicas, siendo que estos pacientes solamente es una cuestión psíquica, ¿no? Una manifestación. Empieza a tener palpitaciones, dificultad respiratoria, siente que no puede respirar, dice, ¿no? Como si algo estuviera en mi pecho atorado, en mi garganta. Comienza a hiperventilar, muchas veces con hiperventilación presenta mareos, sensación de ahogo, escalofríos, debilidad, cefaleas, sensación de desmayo, sudoración, dolor torácico, que lo puse en negrillas, que es muchas veces por lo que incluso hay los llamados telefónicos, ¿no? Me dice, tengo una opresión y un dolor en el pecho que no me pasa. Ya, pueden llegar a la despersonalización, a veces parestesias, adormecimientos, náuseas, ¿no? O sea, casi todos los síntomas gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, ¿no? Otro también de los trastornos o de los síndromes que presentamos es por la experiencia de sucesos extraordinarios o psicológicamente traumáticos que están sucediendo ahora con más frecuencia, ¿no? No sé si está produciéndose en Potosí igual, pero en La Paz ha aumentado bastante. Los asaltos están a la orden del día, personas mayores, jóvenes, niños, ha aumentado bastante. Violaciones, actos terroristas, secuestros, que creo que es más esto en Santa Cruz, catástrofes naturales y accidentes. Entonces, la sintomatología que presenta inmediatamente el paciente es una reexperimentación del suceso traumático. Los síntomas de ansiedad que ya citamos anteriormente, su sueño está alterado, tiene pesadillas, vuelve a rememorar lo que le ha sucedido una y diez veces. Tiene sentimientos de culpa, piensa si no hubiera ido, si no hubiera hecho, generalmente piensa que es más su culpabilidad. Hay falta de concentración, ya no trabaja como antes, tristeza, diaria irritabilidad, conductas explosivas, evitación fóbica de ciertas situaciones. Recién hace unos cuatro días me trajeron una muchacha que trabaja en casa de una señora y al irse a su casa en el alto, no sabe, ella dice que subió al minibus. Y después estaba en el camino y no se acuerda más, despertó al día siguiente en un basural, toda con basura, incluso tapada con la basura, estaba ensangrentada, la habían violado, golpeado, tenía fracturas de costillas. Y me dice la señora, no, pues ahora no trabaja bien en la casa, ella intenta porque no quiere perder su trabajo, tiene su niño. Entonces, evitación fóbica de ciertas situaciones, ¿qué es lo que evita en la casa? Ella me dice, es admirable, pero evita la basura, o sea, la va botando la basura por un lado, no lleva al basurero, no quiere llevar la basura al basurero y no se concentra, se olvida y se queda parada y quieta a momentos. El manejo de urgencia que se hace en estos casos es establecer los síntomas, si corresponden a una anticipación, fobias u obsesiones. Descartar las causas médicas, ya dijimos, siempre descartaremos también, porque a veces ha habido equivocaciones también, que no se ha hecho un electrocardiograma y no se ha revisado muy bien al paciente, somos médicos y siempre revisaremos al paciente. Si existe posibilidad de pedir laboratorio, lo pediremos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en ese momento? Disminuir la angustia e intentar medidas conductuales de apoyo, que le ayuden al paciente a relajarse, podemos hacer técnicas de meditación, de autoconfianza, que calme ese sentimiento de culpa, a veces hiperventilan, colocar bolsa de papel, disminuir la hiperventilación y posteriormente proceder al tratamiento farmacológico en dosis siempre muy bajas, de las benzodiazepinas, de vida media, corta, podemos dar el alprasolante 0,5 a 1 miligramo, podemos ver si podemos fraccionarlo en el día, en varias dosis, pero nunca decirle al paciente, lo tomas cuando te pongas ansioso, a veces tenemos ese problema y decimos, es que me va a llamar mejor que cuando se pongan intranquilo que tome, ahí es donde tienen adicción a las benzodiazepinas. La otra agitación que tenemos es la psicótica o endógena, que es la que les comenté hace un momento del paciente que introdujeron al consultorio, son pacientes que ya tienen una pérdida de contacto con la realidad, presentan síntomas positivos, como ser alucinaciones, ideas delirantes, conducta desorganizada, un afecto inapropiado, síntomas negativos, falta de interés ya en lo que pasa en su entorno, anedonia, pobreza de pensamiento, una violencia irracional, o sea, agreden a cuanta persona está a su alrededor y podemos ver varios tipos, en esto que se presentan, el tipo paranoide, el paciente está suspicaz, desconfiado, con ideas delirantes de referencia, de daño, de perjuicio y piensa que otros lo quieren agredir, entonces todo eso va a ser una respuesta hacia todas las personas. En el catatónico hay una hiperactividad psicomotora extravagante, el paciente está quieto pero tiene una actitud de agitación, o sea, que no controla los movimientos, no tienen objetivo. El maníaco está muy hiperactivo, parece que nunca se, dice aquí inagotable, que nunca se agotara, duerme una hora y se despierta con más energía y a veces tres o cuatro días deja de dormir y sigue con la misma energía, está eufórico y tiene ideas delirantes, sobre todo de grandeza, que todo lo puede hacer, se lanza a hacer cosas que nunca había hecho en su vida, está grandioso, incluso con la familia, con todo el entorno y eso hay que aconsejar a la familia, sugerir, también hacemos psicoeducación, que no les contradiga, entonces con el consultorio tampoco nosotros contradecirle a este paciente, si es grandioso, que es grandioso, lo tenemos ahí porque es grandioso, también puede ser el depresivo, pero ya con síntomas psicóticos, ideas delirantes de culpa, de minusvalía, de desesperanza, pero todo con un tinte ya psicótico delirante. Entonces, el manejo de urgencias que realizamos, directamente si ya sabemos que el paciente, les digo, es psicótico, hacemos una restricción física, el médico se pone a la cabeza, es cooperado por personal de enfermería, personal manual, paramédico, lideriza el equipo, realiza la contención física y después lo vamos fijando con unas correas en brazos y piernas para que no exista movimiento, si no se lastime, no nos lastime tampoco y muchas veces el médico sujetamos más la cabeza, suavemente de las partes laterales para no dañarle tampoco, que no se golpee, que no quiera tampoco morder, porque en ese momento quiere movilizar todo. Entonces, cuando el paciente ya está inmovilizado, recién hacemos que la persona que tiene que tomar los signos vitales, generalmente la enfermera los tome y procedemos a la sedación parenteral, siempre con antipsicóticos. No lo hagamos con benzodiazepinas, el otro día llegó otra mi otro paciente al hospital y me dice la mamá, es esquizofrénico, ya utiliza el dólar hace años y otros, disperidona que no le hace efecto, varios medicamentos y me dice, he hablado con mi médico, un médico conocido de ella que no es psiquiatra y le había dicho ponle en vena un diazepam, he logrado colocarle con su hermana, que es enfermera, un diazepam en vena, bueno ha vuelto a colocarle otro diazepam en vena, le hará algo al paciente, o sea no le hacía nada, lo irritaba, más estaba bien irritable, entonces no utilizaremos benzodiazepinas, primero la clorpromacina si podemos, este es un esquema de sedación que utilizamos en el hospital, la clorpromacina 100 miligramos, más droperidol 10 miligramos, intramuscular, inmediatamente le colocamos al paciente y de ahí vamos viendo con horario, tomando siempre los inos vitales porque sabemos que baja mucho la presión arterial y espaciando si vamos a darle en 6 horas, en 8 horas, en 12 horas, viendo cómo va evolucionando el paciente, también podemos utilizar el aloperidol de 5 miligramos, intramuscular, estático y también luego en horario, para ayudar un poco con la ansiedad, si además podemos utilizar una benzodiazepina. suma efecto con la clorpromacina, suma efecto neuroléptico, sedante y también con los síntomas psicóticos, es un esquema que lo utilizamos para efecto más rápido. no, 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 esto es el viperidén. ya esta es la forma, digamos, en la que más o menos hacemos la sugestión del paciente, se pueden dar cuenta, ¿no? varias personas actúan. cuando ya está el paciente ya bien acomodado, recién hacemos, ¿no? que le tome los signos vitales, recibimos bastante ayuda, ¿no? del personal, lo sujetamos con unas correas, que no le lastime, que no sean duras, rígidas, si no se dan cuenta, está como acolchonadito a los lados, ¿no? para que no le lastime y tampoco le presión, solo que le sujete para que no pueda levantar y golpear. También el estado estuporoso, que les dije hace un momento, también lo podemos presentar porque es una demanda de los familiares, ya también el paciente disminuye los movimientos, espontáneo se pone mutista, negativista, oposicionista, sin embargo está lúcido, existe riesgo de agitación, ¿no? de movimiento sin objetivo. Tenemos el tipo aquí catatónico, mutista, con posturas incómodas, rígido, hipertonía voluntaria, está alerta, ¿no? presenta muchas veces estereotipias, temblores, flexibilidad seria, una actitud depresiva también, ¿no? con contenidos depresivos, como un decaimiento y también puede estar disociativo. En el manejo de urgencias también intentamos hospitalizar al paciente, pero por lo menos atendernos en el lugar que nos corresponde, ¿no? en ese momento. Colocar indicaciones de cuidados de enfermería aquí al paciente, sobre todo después de verificar, ¿no? si es un estado, si es por psicosis y hacerle el tratamiento requerido, hacemos que enfermería mantenga los cuidados de aseo, evacuación vesical, rectar cambios de posición para evitar escaras, una hidratación parenteral que dura más tiempo, que si va durando más tiempo, el paciente ni se va a alimentar, entonces lo alimentamos con sonda nasogástrica. Usamos también, a veces no es necesario utilizar los antipsicóticos, utilizamos la benzodiazepina, pero sí hay un comportamiento psicótico, como hace un momento les dije, la clopromacina droperidor o aloperidor. Y por último, ¿no? Una de las urgencias que también más vemos y se ve en muchos centros, es la conducta suicida, ideación o intento suicida y con deseos de morir. Y tenemos la conducta parasuicida, que se autoagrede el paciente sin intención de morir, ya más es tono amenazante, trata de cortarse algo, pero no quiere morirse en sí, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar. Se ha visto que ha aumentado bastante las conductas suicidas en esquizofrénicos, en un 10%, en trastornos del ánimo, un 15%, 30% en intento y 40-60% solamente con ideación. Tipo manipulativo, ¿no? Que sería la conducta parasuicida, un 10%, por abuso de sustancias, en un 10 a 13%. En trastornos de personalidad, que sabemos que es, ¿no? Las personas con un trastorno límite son los que más intentan los suicidios y también por dependencia, cuando son abandonadas. Y puse esto que me llamó la atención en el Hospital de Clínicas de La Paz, ¿no? Una de las doctoras hizo un estudio en emergencias durante tres meses y vio que de 20 casos atendidos, 11 eran intentos suicidas. No me parecen muy elevados. Cuando yo hice internado hace muchos años, allá no era tan elevado, ¿no? Ahora había aumentado bastante. Y la mayoría eran con raticida y con medicamentos. De estas 11 intentos suicidas, les dije, ¿cuántos derivan a psiquiatría? Solamente derivan seis, cuatro llegan y dos mantienen un tratamiento. No sería la conducta para suicida. No está tratando de cortarse, pero que no le duela mucho. Ahora, ¿cómo podemos enseñar a la familia y que sepa cuáles son las señales que da el familiar de que va a intentar suicidarse en cualquier momento? Si ya tiene cambios de hábitos de dormir, de comer, ¿no? Está diferente. Ya no hace las actividades que hacía antes, las diarias, familiares, amigos, ¿no? Dice, ya me desecho de mis amigos, de mis amigas, creo que no son útiles para mí. Esos parientes que no sirven para nada, prefiero estar solo. Tienen un comportamiento rebelde en la casa. A veces tienden a consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias, generalmente se aíslan y se encierran para esto. Abandonan su aseo y arreglo personal. Se los ve más desarreglados, más desaseados, no personas que no son así. Lanzan indirectas, ¿no?, a la familia. Dentro de poco, digamos, ya no voy a hacer más problema para ustedes, ¿no? Ya no los voy a molestar más, ya no voy a hacer una carga, ya no voy a hacer una preocupación, no les voy a causar más problemas. Esto quiere decir que ya está ideando algo. Y muchas veces, ¿no?, algo que se ve bien claro en algunas personas y sobre todo mayores, y de la tercera edad regala sus posesiones favoritas, se empieza a regalar sus libros, se empieza a regalar muchas cosas a los demás. También, ¿no? Podemos decir que es una de las señales más actuales, ¿no?, en Facebook. Que lo cierren ya es preocupante. Los factores de riesgo que vemos es el estado mental de riesgo, que hemos visto depresión, agitación, psicosis, crisis interpersonales recientes, intentos de suicidio recientes, que a veces no los tomamos en cuenta, ¿no?, parece que sí para llamar la atención. Los de segundo tipo, tenemos la pérdida de un ser querido que haya sido reciente o que haya fallecido hace tiempo y sea su aniversario, ¿no? Intoxicaciones etílicas o por otras sustancias, dificultades económicas, que ahora sí vemos bastante, y problemas o disputas legales. No, y también otra sería tener al alcance, ¿no?, fármacos. A veces se tiene de los familiares, de los hermanos, de los papás, sobre todo, como decía el señor, van recabando todo lo que pueden de todo el mundo sus fármacos. Últimamente hemos tenido en el hospital un muchacho que le había sacado al papá más que todo omeprazol. ¿no?, o sea, no le ha hecho tanto daño y paracetamoles, pero ha tomado bastante cantidad. Entonces, tienen al alcance bastante medicamento y en un estado así de desesperación tienden a utilizarlo. Los otros conflictos serían los religiosos, culturales, falta de red de apoyo, rechazo a aceptar el apoyo social. Ellos mismos dicen, no, tanta propaganda hay de ayuda, pero cuando ya buscamos realmente una ayuda, buscamos trabajo, economía, préstamos, no encontramos nada, ¿no?, tenemos las puertas cerradas. Y las enfermedades crónicas, ¿no? Uno de los factores de riesgo también es el consumo de sustancias, que eso hemos recibido así en el hospital, incluso con su botella, ¿no?, que entre, no hay problema y después ya vamos conversando con el paciente. El manejo de urgencias es la evaluación inmediata del paciente y evaluamos la actitud para seguir viviendo o realmente si quiere morir. ¿Ya? No solamente pensamos, está llamando la atención, por eso no se ha suicidado. Puede ser que hay una preocupación más grande que le impida morir. Y eso hemos visto en una señora. Ha intentado tres veces quitarse la vida, pero no se la quita. A último momento pasa algo, es que tiene un hijo pequeño. Y al último ya empieza a pensar quién lo va a tener y lo van a maltratar, ¿no? Pero no tiene esperanzas de vivir por ella misma. La idea, cuando empezamos a analizar con el paciente cuánto tiempo la tuvo, desde hace cuánto está pensando en morirse, qué actitud presenta frente a esta idea, ¿no? Si va cambiando de idea, a veces dice, no sería mejor que enfrente o que haga alguna cosa. Si puede controlar estas ideas, sí existen algunas razones para no quitarse la vida. Entonces, cuando tenemos esta, este pequeño dato, lo podemos explotar. El intento, el grado de elaboración, ¿no? Cuán elaborado está su plan, ¿no? Si lo ha hecho de un día para el otro, lo tiene planeado ya hace tiempo. La letalidad del mecanismo, ¿no? Como les dije, de cortarse así partes laterales que no le duela mucho o tomarse un raticido, un sobre o dos sobres, ¿no? Y el momento, si está buscando el momento de quitarse la vida, ya sea en la casa, en el trabajo, no sé, yendo a un parque, ¿no? ¿qué es lo que busca? ¿Qué lugar está buscando? ¿Dañar a las personas? No dañar, más bien hacer sufrir, no hacer sufrir. También evaluamos la existencia de apoyo, si hay apoyo familiar y de amistades, sobre todo. Y el manejo en urgencias, ¿no? Que tiene que haber un trato con respeto y seriedad. No sé si aquí hay un hospital como allá en La Paz, a veces nos llama la atención, ¿no? Que las personas que han tenido intento de suicida con raticida, dicen, ha entrado una ratita, ¿no? Una rata, una ratita, o sea, todos saben que ha entrado un paciente para atención específica de evacuación de raticida, de lavado. No sé si aquí es lo mismo. Entonces, es algo ya bien agresivo, ¿no? Estamos diciendo rata y al paciente, pero no cambia, ¿no? Y se han acostumbrado y creo que va de generación en generación. Y después, creer lo que nos refiere, ¿no? No contradecirle al paciente, saber que todo lo que nos dice es real, es verdad, ¿no? Después ya podremos rebatir algo si es necesario. Mostrarle interés, ¿no? Esto, este interés nos hace, le hace sentir al paciente que es mejor estar vivo. Pero, ¿qué pasa a veces como médicos o como personal de salud estamos muy apurados, ¿no? Ya, ya, ya nos apuraremos, tenemos otro paciente afuera, ¿no? Ya correremos, si no le mostramos interés y el paciente dice, no, debería morirme, ni siquiera este doctor me quiere atender, ¿no es cierto? Permitirle expresar sus emociones, si está iracundo, enojado, si está con, si está llorando, a veces habla palabras oeses, no calificarlo, no detenerle al paciente y hacer que exista una ventilación emocional del paciente inmediatamente, ¿no? Como cuando tenemos un cuarto bien cerrado, bien cargado, el paciente necesita sacar, salir, a veces le dejamos hablar media hora que es suficiente. trabajar juntos en encontrar soluciones no suicidas, establecer un pacto no suicida, ¿no? Decimos que lo vamos a ayudar, pero que se comprometa con nosotros a no volver a intentar, ¿no? Que vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo. A veces pedir permiso para involucrar a un familiar, ¿no? Al familiar que se relacione mejor con el paciente, pero al mismo tiempo del que no sea dependiente. No juzgarlo, guardar el secreto de sus confesiones, también esto hemos visto mucho en los hospitales que ya no quieren volver los pacientes, les dicen algo al médico y le dice al familiar. Entonces, se ha perdido ya el secreto. Motivarlo para que realice una psicoterapia ya después, ¿no? Lentamente con un profesional, con un psicoterapeuta y que un tratamiento psicofarmacológico que a veces también se comete el error de darle al paciente otra vez el tratamiento farmacológico, ¿no? Y lo vas a volver a tomar y el paciente se lo vuelve a tomar pero todo. Espero que se hayan movido algunas dudas, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Hola. Muchas gracias doctora por la presentación. Bueno, yo soy del exterior y quería saber en Bolivia cuáles son los procedimientos para internar a alguien contra su voluntad. Por ejemplo, en medicina de familia a veces vienen pacientes y sospechamos un riesgo de suicidio y están en riesgo de dañar a sí mismo pero no quieren ir al hospital o al psiquiatra y tenemos un reglamento. ¿Cómo se hace aquí en Bolivia para internar a alguien así o enviarle al hospital? ¿Llaman a la policía? ¿Hay algún formulario? ¿Qué se hace? Generalmente, como le dije, lo traen los familiares. Yo trabajo en la caja de seguro y ahí tenemos un compromiso que firma el familiar que lo está trayendo, que él se está comprometiendo haciéndose responsable del paciente. Entonces, al hacerse el día responsable del paciente, ya no somos responsables nosotros, no solamente de darle toda la atención y solamente el familiar que ha firmado el compromiso, él puede llevárselo. ¿Ya? Generalmente pedimos que venga familiar y como es seguro, la mayoría de los pacientes está asegurado. Pero lo recibimos contra la voluntad del paciente. Doctora, a esto se refiere solamente una autorización por el familiar o estamos viendo lo que ya estamos manejando en consulta externa en internaciones, lo que es el consentimiento informado. No tanto, solamente es un compromiso. Sí, autorización. Bueno, tal vez alguien más tenga otra pregunta. En cuanto al tema de casos de estrés postraumático, yo pues solo he leído de esto, ¿no? Por ejemplo, soldados regresando de la guerra en Irak o Afganistán o algo así, pero con esos casos que menciona que está viniendo buscando ayuda en la paz, generalmente se puede manejar estos digamos con terapia y qué clase de terapia o más un tratamiento farmacológico o si empezamos a ver casos similares aquí en Potosí, ¿cuál en su experiencia qué forma de abordaje tiene más éxito con estos casos? Empezamos con tratamiento farmacológico, pero al mismo tiempo la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? El medicamento vamos disminuyendo y vamos ampliando más la psicoterapia. O sea, las dos se apoyan. ¿Alguna otra pregunta que no tenemos un ambiente aparte digamos para manejar este tipo de pacientes, no sé si allá lo tienen. Una vez recibido el paciente con esas características evidentemente puede acontecer o tener situaciones diferentes y tenemos alrededor varios otros pacientes que están con otra sintomatología que necesitan también atención. Entonces, evidentemente estos pacientes de emergencias que vienen necesitan un tiempo determinado para hacer su anamnesis, hacer todo lo que es para el tratamiento, ¿no? para enfocar y dar el diagnóstico exacto. Entonces, ¿ustedes tienen un ambiente aparte y otro especialista para ese manejo o cómo hacen? Yo trabajo en el hospital de psiquiatría, o sea, que tenemos el ambiente de emergencias, pero les sugeriría que hagan un ambiente también en emergencias o sea, un cubículo, adaptar algo para este tipo de pacientes que les ayudaría bastante, porque en los cotidianos no les sirve mucho, donde puedan sujetarlo, donde no haya más material, no haya mucha gente, ya le digo y están aumentando mucho los casos últimamente. Tal vez alguien más quiera hacer alguna pregunta, bueno, si no tenemos más preguntas voy a pedir un aplauso para la doctora, por favor. Gracias.